Jamás pensé que llegaría esta triste alegría Es más que una dulce rima, es toda mi alegría Cansado, perdido, dulce olvido Cansado, perdido, dulce olvido Jamás pensé que llegarían lágrimas consentidas Triste alegría, dulce melancolía Cansado, perdido, dulce olvido Cansado, perdido, dulce olvido Dulce olvido, dulce olvido Bela, déme veta Oscuridad, oscuridad que nunca olvido Niña fugitiva, fugitiva de mi vida Cansado, perdido, dulce olvido Cansado, perdido, dulce olvido Llegaste como el fuego Te fuiste como el viento Córtame, cortame con las verdades Cansándome con las mentiras Cansado, perdido, dulce olvido Cansado, perdido, dulce olvido 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 Amén.